Leeré un escrito que lleva por título Estamos ante el ocaso de un imperio Esta es una interrogante 7 de abril de 2022 Los saluda Salvador R. Duarte Desde hace muchos años El imperio estadounidense Comienza a ser destruido internamente Por su misma política mafiosa Observación que hicieron primeramente los militares Denunciando a políticos que abusando del poder Convierten la Secretaría de Defensa En un mercado industrial O como le llamó el general Eisenhower Complejo militar industrial Es decir, ese complejo militar Se convierte en gran negocio para los empresarios Que hacen ventas millonarias al Pentágono Empobreciendo de esta manera al pueblo Al ponerles altos precios a los productos Que venden al complejo militar industrial Mal llamado Secretaría de la Defensa O Pentágono Esta Secretaría Tiene exageradamente Un elevadísimo presupuesto A un clavo que venden al Pentágono Le pueden poner 200 dólares de valor Razón por la cual Y para cubrir ese presupuesto A los trabajadores en general Le roban en impuesto Más del 40% de su valor De su salario Además de ser fuente de riqueza Para las transnacionales Es el Pentágono Un instrumento para provocar guerras Para vender armas Y para control poblacional Pero no se trata solo de robo al Estado El crimen de los políticos no termina allí También la traición al Estado Ha sido denunciada por altos militares Que acusan a políticos en el gobierno De alta traición a los Estados Unidos Dando secretos o armas militares A naciones de su dependencia Y al mismo Israel Que prácticamente es sostenido militar y económicamente Por el pueblo estadounidense Así en las ambiciones de políticos Dados a la corrupción Han ido debilitando el poder económico y militar estadounidense A grado tal que ahora tiemblan ante nuevos imperios Tan fuertes o más que el mismo Estados Unidos Ante la legislatura de Texas Agustín Un general preocupado por su país Expresó lo siguiente Me preocupa la seguridad de nuestro gran país No tanto a causa de una eventual amenaza del exterior Como a causa de las fuerzas insidiosas del interior El general Douglas MacArthur Denunció infiltraciones traidoras en su país Y esta denuncia hecha en junio de 1951 por el general Dejaba entrever que hay dos Estados Unidos De lo cual hablo en uno de mis libros Mucho antes que el general Douglas MacArthur Y desde la Casa Blanca Ocupando la presidencia de la nación Woodrow Wilson Escribió en 1913 La situación, dijo, se resume en los siguientes hechos Que un número comparativamente limitado de hombres Controla la fuerza hidráulica Que el mismo número de hombres Controla en amplia medida los berguarriles Que a través de convenios Que se han pasado entre ellos De mano en mano Controlan los precios Y que ese mismo grupo de hombres Controla los créditos Más vastos del país Y cuando grupos de poder Controlan un país Digo yo En su totalidad Las ambiciones de medidas Lo echan a perder Y desgraciadamente Es ese el camino errado Que siguen los gobiernos Sionistas de los Estados Unidos En detrimento De su propio país Y del mundo entero Saludos